Y dijo, che, me tengo que limpiar, ¿viste? ¿Crees en el karma hablando de eso? Re. ¿Sí? Re. Mira. Y para mí… ¿Existe karma bueno y karma mal igual, eh? ¿Instantáneo o crees que tarda un poquitito? Eh, no, no, yo creo que todo tiene su tiempo. Sí, cuando tenga que llevar. Re. Pero mucho, eh. Para mí también, para mí también. Ahora justo pasó que ayer vieron que conté lo de la cita que me dejaron plantado. En los comentarios mucha gente me ponía, tomá, tipo, el karma. Yo digo, ¿carma de qué? ¿Por qué? Egan. Pará, ¿y creen en el karma de cosas chiquitas o de algo más grande? Ejemplo, si yo hoy, no sé, me llevé tus lentes, ponele, queda algo minúsculo, que sé que vos no te vas a enojar, enojar y bla, o tiene que pasar algo grave como para que eso sea karma. No, o sea, yo soy fiel creyente de que uno… Vos cosechás, ¿no? Vos ponés semillitas, que son las acciones que vos hacés, ¿no? Ojo con sus semillas. Sí, sí, vos son las acciones que vos hacés. Vos no sabés si de esta semillita te salió un árbol o una planta, pero que crece, va a crecer. Entonces, lo que vos hagas con mal… El tema no es que hagas algo malo, el tema es cuando sabés que es con mala intención y tiene una mala intención, ¿entendés? Como también, obviamente, la buena. Si vos lo hacés las cosas bien, de amor, de corazón, obviamente voy al triple. Pero si vos hacés algo malo sabiendo que tiene un grado de maldad o de negatividad o de algo que incluya eso, vos estás sembrando envidia, maldad, un montón de cosas que la gente tiene. Y vuelve. Tanto temprano vuelve. Viste que hay gente muy mala que dice, este viejo hijo de puta nunca le pasó nada. Capaz que está solo, capaz que se muere de un bobazo solo, capaz que tiene una vida de mierda, que duerme todas las noches triste, no duerme con la cabeza tranquilo en la almohada. O sea, hay miles de cosas que por más que no las veamos, la otra persona puede estar pasando la que nosotros decimos, che, la está pasando bien. Yo creo que el tema está cuando uno hace. O sea, para mí, objetivamente hablando, sí, obvio, hay cosas que haces con malas intenciones y hay cosas que haces con buenas intenciones. Ahora, a la práctica, no sé si es tan claro. ¿Me explico? Onda, hay cosas que uno hace que uno se justifica, pero como uno la está haciendo, no sabés si objetivamente lo estás haciendo con mala o buena intención. ¿Me explico? No. No. Ok, vámonos. Vámonos, pará. Gente puede mandar a sus audios si creen en el karma o no, si alguna vez le pasó algo así, y ahora sí. Alonso 8059-0387. Rellenes que quiero tomar un mate. Ok. 11-8053-0387. Bueno, mientras Mora está tomando el mate, yo sigo. Yo creo que para mí el karma recontra existe y para mí uno siempre sabe lo que tiene atrás. Yo creo que hiciste, pero creo que también que es natural. O sea, siento que si vos haces algo malo sin la intención de hacerlo malo y simplemente te equivocaste y todo, como que no estás sembrando tu karma. Tipo, no sé, voy a decir un ejemplo, obviamente una pelotudez, pero de repente yo estoy volviendo a mi casa y cruzó alguien corriendo y lo llevé puesto y lo maté. O sea, horrible. Lo maté, pero no hay una intención ahí y a algo cercano, que obviamente está pésimo, cometí un error y todo, pero no sé si va a venir el karma atrás mío. Pero quizás el karma estaba accionando con esa acción. ¿A el muchacho? Claro. Quizás. O a vos. O capaz no con esa acción. No me tocó a mí, no me tocó a otra persona. O capaz. Pero el karma es de uno, Ordi. Por eso. Pero si yo, o sea, a mí me pasó. Pero no estoy hablando de que vos te mueras, no estoy hablando de la persona que murió, estoy hablando que quizás tu karma es que hayas matado a alguien. Claro. ¿Entendés? Por eso digo. No, el karma del muerto que haya muerto. Pero es una cadena que nunca le vamos a encontrar al inicio y nunca le vamos a encontrar al final. No. No, es creer o reventar. Es una cadena que nunca le vamos a encontrar ni inicio ni final porque simplemente es un rejunte de hechos que nadie sabe cuando pasó. Capaz que nosotros, y tranquilamente puede pasar, somos el karma de nuestros padres, ¿entendés? O sea, hay una cadena de cosas que no sabemos bien cómo es y por eso digo que tampoco creo que hay decisiones que no influyen en un karma. Sí siento que si vos, o sea, no sé, Fede es bueno y es bueno conmigo y yo voy y le pego una piña a Fede por el simple hecho de querer hacerle una maldad y ahí sí me estoy sembrando algo que me va a volver. Ahora, si de repente tuvimos una discusión con Fede y nos peleamos y nos distanciamos y yo fui malo con Fede sin darme cuenta, no creo que me va a volver a ese karma, ¿entendés? Ok, usted, o sea. Lo mismo, perdón, lo mismo que hacer las cosas bien por el simple hecho de hacerlas bien. Porque si no, o sea, hacemos las cosas bien por el simple hecho de que nos vuelvan cosas buenas y nadie lo hace así. ¿Cómo? No entendí. Por ejemplo, sí, pero vos no lo haces pensando que te va a volver algo bueno. ¿O sí? Yo tengo un ejemplo que sí. Pero no todo el tiempo. Ok, no todo el tiempo. No, tipo, ay, no, a ver, hoy voy a donar plata para que después me venga plata. Hoy voy a arreglar una flor para que me arregle una flor. No, no, porque eso no se piensa. La gente que cree en eso no lo piensa, sí, sabe que va haciendo el bien, tipo, vuelve, claro. Exacto. O sea, hoy, pero en realidad nunca nadie lo hace esperando algo a cambio. Por lo menos yo no hago las cosas. Igual hay gente que sí, o sea, hay gente que re, que es el típico que te tira una mano y dentro de dos semanas te está pidiendo un favor. Porque sabe que no le cuesta nada tirarte la mano a vos y sabe que le vas a deber algo, ¿me explico? Que para mí no está bien, pero van con lo que dice Lu, que es verdad que la gente que cree en eso, o sea, en el karma y todas estas cuestiones, hacen el bien como en general porque saben que les va a volver bien. Dos o tres entradas, perdón. No, es que dos, platea, las de 90, cualquier fecha, cualquier día, yo puedo, primero de enero estoy. Hacen el bien en general porque saben que les va a volver bien, no es que doy una flor porque me va a volver una flor. Eso yo lo comparto, yo creo que está bien y creo que son los hechos naturales porque también siento que si vos estás todo el tiempo buscando hacer algo bueno para sentirte vos bien, evidentemente es por algo también. Bueno, igual eso tampoco está mal, por ejemplo, hay gente que sabe que tiene un patrón o algo que está en una o triste o esto, o sabe, está empezando a reconocer sus errores y dice, bueno, pará, quiero cambiar el foco de mi vida. ¿Qué hago? Bueno, empiezo, no sé, haciendo tal cosa, yendo a la iglesia, donando plata, donando una ropa, son pequeñas cosas que uno después genera al hábito. O sea, yo creo que no está mal eso. Como que hay gente que es más consciente de querer cambiar y la noto re valiente también porque tipo es la manera de identificar sus errores y decir, loco, che, pará, esto estaba comiendo mi vida. Yo he contado acá que me acuerdo que en un momento hay una persona que me causó como una cierta envidia, boludo, que hacía rato no lo sentía y después yo al toque usé esa envidia como para decir, che, no, pará, primero que tengo que trabajarlo y después dije, tengo que enfocarme en esto que quiero, ¿entendés? Y esa persona, el mes después de darme envidia, fueron, te juro, fue un microsegundo. Me motivó a hacerlo, ¿entendés a lo que voy? Como que, ¿por qué? ¿entendés? Y obviamente, pero bueno, también está en reconocer, me parece. Entonces, como que eso también es lo copado, decir, che, mirá, me pasó esto, sentí esto, lo quiero mejorar porque sé que eso no está bueno. Sí, sí, sí. Acá ponen, chicos, la vida sumumbran, todo vuelve. Eso, yo creo que las cosas vuelven y sobre todo las cosas naturales, o sea, si vos vas a hacer el bien por el hecho de esperar cosas a cambio, lo mismo, ni siquiera el hecho de hacer, si vos vas a las cosas que tenés, las haces porque estás esperando algo a cambio, para mí hay un error ahí y esas cosas no funcionan y después es lo mismo con el karma, o sea, para mí vos tenés que tomar decisiones, la vida es un conjunto de decisiones todo el tiempo y si vos te equivocás y después actuás mal, es momento de cada uno pensar por qué se equivocó, por qué hizo las cosas mal y pedir disculpas y no, tipo, ah, bueno, ahora, o sea, hizo esto mal, me va a volver algo malo, porque tampoco creo que es así. Sí, pero sí, sí, cuando se hace una intención, si yo sé que a Mora la lastimo cerrándole la fila y yo voy y le cierro la fila de los pibos, bueno, no sé si me va a volver algo malo, pero me va a sentir mal conmigo mismo, ¿entendés? La mínima que pegue es un ojo, bueno, pero yo a lo que voy, o sea, entiendo sus puntos, pero para mí hay veces que uno no tiene tan claro que está haciendo el bien y el mal, o sea, en la teoría todos sabemos que o las cosas las haces con buena intención o con mala intención, no hay otra opción, o con intención neutra, ponele, pero no hay otra opción que eso. Joder. Cuestión que, para mí en la práctica, no todas las decisiones que tomamos y no todas las acciones que tenemos son tan claras. Ejemplo, porque hay para mí muchas veces que se disfrazan de, no, esto fue con mala intención y en realidad cuando le ves el detrás fue con mala intención, todo esto pensando vos en tu cabeza, ¿me explico? Por ende, no es tan fácil entender si estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal o si me va a venir el karma positivo, karma antiguo, bla, porque en realidad lo hiciste creyendo que era con buena intención, pero después analizándolo vos en tu cabeza fue con mala intención. Voy a poner un ejemplo. Ahí va, a ver. Ponele que somos novios con Fede. Ojalá. Ojalá se dé. Ponele que somos novios con Fede y, no sé, yo noto que no lo estoy haciendo también a Fede y esto que lo otro, quizás quiero estar yo soltera porque me tengo que priorizar a mí, bla, 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 bueno, corto con Fede, le rompo el corazón a Fede porque yo sé el amor de la vida de Fede, le rompo el corazón, pero yo fielmente creo que es por el bienestar de él porque siento que no le estoy dando a lo mejor, bla, y después capaz me doy cuenta que en realidad no era por el bienestar de Fede, era porque yo, qué sé yo, tipo, lo sigo amando un montón, pero yo quería, me explico como, y capaz lo relastimé a Fede con una decisión que no estaba bien tomada, disfrazada de una buena decisión solo por un bien, o sea, por un objetivo, por un final. ¿Me explico? ¿A lo que voy? Sí, 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 sí. Luego tampoco me parece mal, justo ese ejemplo que diste. No, bueno, pero ese ejemplo para mí no está mal si pasar así, pero hay muchas veces que se disfrazan cosas de las que no son. Ok. ¿Entendés a lo que voy? Así sea con cualquier cosa, capaz yo a Luz le quiero dar un re lindo regalo por su cumple porque digo, che, eso se le remerece. Y en realidad en el recontra, retrafondo, pensándolo, yo le estoy dando un re regalo a Luz porque sé que en el muy, muy, muy fondo quiero que ella me dé un re regalo para mi cumple. Así con cualquier decisión, digo, uno puede creer que está haciendo las cosas bien, no paro de mirar ese chat, uno puede pensar que está haciendo las cosas bien o mal, con buena intención o con mala intención y estén disfrazadas de otras cosas. Por eso te digo que me parece que cuando uno toma la decisión pensando que está haciendo un bien y después se equivoca solamente con hacer la introspección a uno mismo y darse cuenta que capaz actuó de una forma y que no era y cortando para no repetirlo, ahí no hay un karma detrás, ¿entendés? Entonces, voy a poner un ejemplo también muy boludo, pero ponele, yo te digo que el domingo no voy a jugar a la pelota porque no quiero que me vengas a ver y te digo algo así y estoy tomando, obviamente esto, sabemos que no me va a venir un karma por decirte que voy a ir. Sí, 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 pero supongamos. Pero pongámoslo, no se me ocurre un ejemplo más grande ahora. Si pasa eso, yo no sé si me va a volver algo malo, o sea, porque en mi cabeza para mí estaba bien que vos no vengas porque yo me voy a sentir nervioso y después, bueno, sí, a vos te puedo dañar y todo y me puedo dar cuenta después. Es decir, tipo, che, haciendo esto, la daño a Morita porque ella quería venirme a ver, no sé qué y todo, está mal, no lo tengo que hacer más y listo, y lo corto ahí. Pero no me va a venir algo malo, ¿entendés? Porque son decisiones que uno después se da cuenta. Pero si a vos te hace mal que yo te vaya, vos no querés que yo te vaya a ver jugar a la pelota y vos sabés que a mí me hace mal no ir a verte jugar, ¿qué postura tomás? Bueno, por eso te digo. Bueno, pero vos qué harías. La comunicación. No, supongamos que pasa esto. Vamos a comunicarlo. Supongamos que pasa esto, que yo soy fanática número uno de ir a verte jugar a la pelota y a vos no te gusta que yo vaya. Y decís, bueno, si se lo digo, o sea, si le digo que no venga, me haces mal a mí. Pero vos sabés que vas a rendir. En cambio, si decís, bueno, no, que venga, amor, allá fue y no rindo tanto. No, te lo trato de explicar, trato también desde... Está bien, pero yo no lo entiendo. Tenés que tomar una de las dos opciones. Bueno, trato de que vengas alguna vez para ver cómo me siento, trato de que no vengas también para ver cómo me siento. Y después, según realmente cómo me sentí ahí, te digo, tipo, che, mirá, la verdad, no vengas porque me siento mal o, che, a veces me pongo nervioso cuando vengas, no sé. Y busco la solución, tratá de venir y que yo no me dé cuenta en el medio del partido, tipo, alguna boludez así, ¿entendés? Y de hablarlo con vos, pero esas son las decisiones que yo creo, obviamente, hablando más grande, que uno las toma y que, bueno, puede, obviamente, generar un mal en la otra persona, generar un mal en algo y algo, pero que después, con la introspección, uno se da cuenta y que no hay un karma capaz que esté ahí a punto de acechar. Tengo algo para debatir con esto. A ver, no sé cómo abordarlo. ¿Cómo te salga, reina? No, no, también esto que estamos hablando, no, no, esto que hablamos del karma, que yo creo que muchas veces también uno lo puede llegar hasta controlar, ¿entendés? No sé, no quiero caer en el yoísmo, pero caigo en el yoísmo porque esto me parece que el karma también es muy como de uno. A veces me pasan situaciones, y me gustaría saber a la gente del chat también si le pasa, donde decís, no sé, porque el karma no es solamente hacer una acción, es también, no sé, o responderle mal a alguien, o ignorar a alguien, o sea, incluye todo el karma, no es que yo el karma te lo voy a mostrar bardeándote o haciéndote algo, sino como que es un todo. Entonces digo, muchas veces me ha pasado de yo no accionar, no explotar, no responder, no mandar toda la concha a su madre, por el karma, ¿entendés? Es porque digo, bueno, está bien, no la odio, ya está, dejo que el tiempo ponga cada cosa en su lugar, lo empiezo a trabajar yo misma, tipo para que a mí no me enoje, para un montón de cosas, y digo, listo, el tiempo pone todo en su lugar, ¿entendés? Pero yo también pongo un frenate, ¿entendés? Porque si yo quiero ser mala, soy la mejor, ¿entendés? Pero digo, no, no elijo este camino, yo prefiero hacer el bien, que me vengan las cosas buenas, porque cuando vos cosechás el bien, recibís el bien, es una ley universal, ley de la vida, entonces digo, bueno, listo, dejo que...